En el capítulo anterior de Muaink, los 15 minutos que los quiero quitar a Monce. A Monce le quiero quitar esos 15 minutos, ella no los necesita. ¡Wey! Yo sé que esta persona no ocupa tanto tiempo porque es muy buena, entonces le quiero quitar 15 a Monce. ¡No mames! A Monce no va a afectar en nada. A Monce se cortó una perra conmigo de vez pasada, entonces vamos a quitárselos a Monce. Sabotaje puro. No me pueden hacer esto, ¿por qué siempre me hacen esto? No es justo. Lo siento, Monce. Van a ver que sí, estas lágrimas no son de tristeza, son de derrota. ¡Mua! ¡Mua! Bienvenidos a un nuevo reto de Muaink. Los felicito por su maquillaje pasado, todos estuvieron increíbles y me encantaron. En el capítulo anterior, las modelos decidieron su maquillaje favorito. La verdad es que no me gustó que en el capítulo anterior las modelos decidieran a los ganadores porque pues siento que nada más se dejan apantallar por lo que se ve más y a veces ni siquiera entienden la temática. Y así ganó el concursante de hoy. Pero no se preocupen, claro que ustedes también van a votar. Y les tenemos una gran sorpresa con ese ganador. Espérenla. La tipa que yo maquillé votó por la placucha esa, ¿qué le pasa? Nuestro primer ganador es... ¡Monse! ¡Ah! Yo sabía, siempre gano. ¡Monse! Las modelos eligieron que tu maquillaje era el mejor. Por lo tanto, te vas a ganar un polvo traslúcido de Laura Mercier. Y también vas a tener la posibilidad de elegir el lugar nuevo de tus compañeros. Ok. ¿Beneficio? Pues de que le voy a hacer la vida imposible a Pau. El beneficio de hoy va a ser cambiar las estaciones. Y ustedes pueden pensar, ¿qué beneficio tiene ese? Pero créanme que implica mucho a quién tienes al lado para que te deje hacer tu maquillaje. Ya que no pueden estar en el mismo vanity en el que siempre se ponen. ¡No quiero que me cambien! ¡No quiero! ¡Ay no! Yo de verdad amo mi lugar. Me encanta mi lugar. No quiero que me cambien. ¡No! Yo no voy a cambiar. Yo estoy muy cómoda ahí. Ese fue mi lugar desde el inicio. Y ahí me voy a quedar. Estoy muy cómoda en mi lugar. ¡Detesto los cambios! ¡No! No me gustó el cambio de lugares. Yo estaba muy a gusto en mi vanity. Y me mandaron a una parte donde no me sentía a gusto. Creo que también eso influye en mi maquillaje. Te recomiendo que pongas a Pauli y a Nicole juntas. ¿Cómo que junto a la tipeca asquerosa esa? ¡No! ¡No quiero! ¡Qué asco! Lo que más me importaba era ver a Pau y a Nicole juntas. ¿Qué? ¡No! En el de allá estaría muy bien. Yo trabajar con esto no. El reto de hoy será maquillaje inspirado en un personaje de Tim Burton. Y pues el reto de hoy es Tim Burton. La verdad es que a todo el mundo le encanta y yo soy como... Pues me encantan las películas de Tim Burton, me encanta ya, me encanta todo eso. Y pues yo súper feliz de que ese haya sido el reto de hoy. Lo típico, hacer Tim Burton, lo que todos hacen, pero está bien. El reto me encantó, pero esta vez no lo pude disfrutar porque tengo un pequeño problema de chicas. Ustedes me entenderán. Entonces, no creo lograrlo. Este reto se lo debemos a nuestros seguidores. Las personas que ven el programa y quieren verlos hacer su arte. Tienen muchísimo maquillaje y herramientas para que hagan un maquillaje increíble en solo dos horas. Ay no, luego yo de verdad, o sea, yo no le hice nada el capítulo pasado, pero esta niña se está vengando de todas. A mí me puso al lado de Paulips. ¿Cómo que junto a la tipeca asquerosa esa? No, no quiero, qué asco. Espero que el cambio de estación no afecte mi resultado porque a mí sí me causa mucho tema que me hayan movido del lugar. En un mismo lugar, pero en otro vanity. La verdad, hasta más cómodo porque siempre chocamos. Ya, yo no puedo estar cerca de esto. O sea, no inventen, me va a estorbar. Tú me vas a pegar la sarna, bebé, es que para mí, por favor. Yo necesito estar cerca de esto. Solo meté tu distancia y ya. Ve, 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 o sea, no lo puedo. Créanme, esto se va a poner, uff, para chuparse los dedos, nejes. Eso les pasa por estar de perras y malvibrosas, la neta. Entonces, sin más que decir, ¡que pasen las modelos! La verdad es que cuando entraron los modelos, yo no sabía que entre ellos iba a estar mi novio. Quedé impactada, enloquecida. No sabía qué estaba pasando. Además, eran tres hombres y tres niñas. O sea, yo no sé cómo se pusieron de acuerdo para hacerlos venir. ¡Uy, hombre! Justamente el maquillaje es para un tipo. Tres niñas, tres niños. Está bien. Por fin hay variedad. Me tranquiliza que Miku va a repartir a las modelos y estoy segura que ella no va a querer sabotearme. Estoy súper nerviosa de que Miku reparta las modelos. Ojalá me vea una que si no. A Nicole le di a su maridito. Porque puse su chile, amigas. Le tengo que dar a su marido. Obviamente. Si no, se iba a empotar conmigo. Mi novio se lo di a Monce, obviamente. Porque dije, quiero que lo haga increíble. Y él se veía maquillado así, impresionante. Rodrigo se lo di a Angel porque tuve una corazonada, amigas. De esas corazonadas de mujer. Se la di a Pau porque la vi muy bonita. Tenía muy bonitas facciones. Y creo que Pau podía hacer un excelente maquillaje con ella. Alex le di esa modelo porque tiene menos ceja. Y como me comentó que quería cancelar ceja. No le iba a dar a alguien con una ceja más poblada. Iba a ser muy difícil. Y pensaba que María no iba a cancelar cejas. Y también canceló cejas. Y dije, no manches. Me sentí culpable, la verdad. Todos tienen dos horas completitas para realizar su arte. Las cuales comienzan ya. Te vas a volver a caer eh. Te vas a volver a tirar esto fino a tu cara. Ay, hermana, pues si estás ahí empujando y de repente te caes, yo no es que te tire. Pues es que me estorbas. Agárrate el pelo porque me estorba, ¿no? Pues ya. ¿Qué de qué te ríes o qué? No es ningún chiste, me estorba. No te llaman amarrar. Ay, hermana, ya vas a empezar otra vez de liosa con las modelos. Yo elegí a Virilius porque me encanta porque tiene así los ojos morados, aparte está todo como loco y está todo su luz así como muy desordenado y eso me encanta. Ay, siento que todo queda mejor con el dedo que con la esponja. No, hermana, pues por eso te quedan las cosas como te quedan. Bueno, tú cállate, que nadie te está hablando a ti. Bueno, sí, hermano, pero ¿con cuál dedo te gusta más? Qué vulgar y corriente, Dios mío. Es una pregunta nada. ¿Con qué dedo difuminas? Que tú seas una vulgar y corriente y pienses otras cosas no es mi problema. Yo me decidí por hacer a Oogie Boogie porque siento que cuando la gente piensa en Tim Burton piensa en sus caricaturas y en sus mujeres más famosas que podría ser Sally, Emily o en el joven manos de tijeras y cosas así. Pero eso se me hacen maquillajes muy básicos. Tenía pensado ya alguna idea de las que mis compañeros iban a realizar personaje, entonces la verdad es que tuve que improvisar y hacer algún personaje que no estuviera con ellos para no repetir. Obviamente ya sé qué voy a hacer. Una de mis películas favoritas es El extraño mundo de Jack, entonces voy a hacer a Sally evidentemente. Me voy a inspirar en Willy Wonka porque me recuerda mucho a mi mamá y pues este maquillaje pues lo quiero hacer para ella. Ay no, luego yo me siento super mal. Tengo muchísimos, muchísimos cólicos. Así que porfa no me molesten, voy a estar tranqui en mi espacio y ojalá Angel no me moleste. La verdad es que a mi me gusta mucho la película de Willy Wonka y me quise inspirar ahora. Tengo calor. Pues de modos te tienes que aguantar. Me duele. Me duele. ¿Por qué? No sé. Perdón. Es que, este, es que tengo mucha experiencia haciendo figuritas con silicón y las de él quedaron bien feas, la neta. Pues ahí se ve el profesionalismo de cada quien, ¿no? Si te ayuda la maestra se ve lo profesional que eres. Y obvio de tus capacidades, bebé. Tus aulas. La verdad no me sorprende que Miku le ayude a Angel nuevamente porque le tiene mucha lástima. Yo creo que si yo fuera ella también le ayudaría. Oye Pau, mire que vienes disfrazada hoy. Ya fuiste sailor de Temu, ahora que eres como secretaria, colegiala. ¿De qué te ríes ticleta? A mí que vienes al secretario, mire. Y una de las vienes acá, eres un mueble, ¿eh? No hablas, no opinas nada. Así que cállate. Uy, qué carácter. Te diría que cállate te ves más bonita, pero no creo que ni así. Pau lips. Por favor. Ay, ¿pero ya te viste en el espejo? No creo. Por supuesto, yo sé lo que soy. Te voy a bajar un par de tantito para poder maquinar. Ay, pero si luego le voy a ir aprovechada la tipeja esta. Qué horror. Cuidado, ¿eh? No te vaya a pegar algo porque ni lo que has tocado. Sarna, los piojos. O qué sé yo que tengo esta tipeja. Tienes que ser más original, hermana. Yo ya te dije que tú me ibas a pegar la roña, la sarna. Pues piensa en otras cosas si me quieres insultar. Uy, qué bueno que no estás utilizando base blanca esta vez, eh. Güey, ¿por qué quieres estar de liosa? Porque alguien me quitó 15 minutos la vez pasada. No te afectó tanto. Oye, ¿por qué...? Perdóname. Siempre es así con todos sus modelos, ¿eh? No te preocupes. Tus abrazos. Fíjense que estoy un poco extrañada porque están muy calladitos, ¿no creen? Pero está bien porque entonces significa que están concentrados en su maquillaje y les va a quedar increíble. ¿Alguien quiere el artex? Oye, tipeja. Yo tenía el artex allá porque me lo pintaste. Ay, no me vengas a distraer, por favor. Estoy en un día. Ah, dice que no lo distraiga. ¿Y qué haces? ¿Para qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué lo pintas así? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué es esto? ¿Me escuchas algo molesto? Yo sé. ¿Qué te están haciendo? ¿Por qué tiene morado aquí? No mames, se parecen mojos de petróleo, no sé qué pedo. Uy, te mamas, güey. Ni tu modelo está cómodo. ¡Se están peleando! ¡Qué emoción! Y yo, disculpa, pero yo no hice al rey helado. Disculpa. Disculpa más, güey. Güey, esa madre pica un chingo que es. Pues ya sabes, Dani. Es que... Pelosa. Ay, no voy a tocar el artex en mi cabello. Me voy a quedar pelona, si necesitan tener que usar de extensiones como tú. No son extensiones. ¿Qué te pasa? Es mi cabello natural. Parece trapo, hija. Me dice pelo de trapo a mí y esa tiene las reñas todas horribles, todas esponjadas. ¿Verdad que parece trapo? Ay, pero ella jura que es natural. Pobrecita. Nico, ¿cómo lo hago para quitarle el látex de la ceja? Qué manches. Eso no se va a cantar. Ay, pues no te preocupes, la ceja crece. Ya ves, te dije. Lo hacen más chido y más rápido en las pentacaritas de la feria. Ok, no tengo problema, si quieres, puedes hacerlo tú. ¿Y quién está participando, tú o yo? Bueno, entonces, ¿quién está de modelo, tú o yo? Angel. ¿No estés como Paubex, por favor? Yo me di cuenta que ese lugar es una persona, chicos. Respeta a tu modelo. Ese lugar está embrujado, chaval. No, luego, de repente, siento que la mala energía se apropia de los lugares. O sea, siento que allí hay un demonio y se quedó como en el lugar de Paulitz. O Paulitz dejó allá al demonio, porque quién sabe. Y pues como que a Angel no le estaban saliendo tan bien las cosas y así, pero siento que es por eso. La mala vibra del lugar le afectó. Lo más fácil de mi maquillaje fue colocar toda la base azul en mi modelo. Todos me habían criticado porque siempre hago bases blancas, pero hoy decidí hacer una azul y me quedó perfecta. Y todas las bases blancas mal hechas que había hecho me sirvieron hoy para hacer muy bien esta base. Creo que lo más fácil de mi maquillaje es que utilicé una base muy clara y pues las sombras. Güey, ¿qué estás haciendo? Creo que está quedando más bien el señor Piccolo, güey, que es mamada. Al modelo de Angel no le está gustando nada su maquillaje y la verdad es que a mí tampoco. Yo creo que a nadie. Ay, no mames. Pitufina y Piccolo nomás. Luego escuché al modelo de Angel decir que no le estaba gustando su maquillaje. No, y aparte, ¿cómo se atreve? O sea, después de tratarlo feo todavía le dice lo que me estás haciendo está feo. Pues reflejo de la actitud del modelo. ¿Cómo que Pitufina, güey? ¿Cómo que señor Piccolo? Para empezar, ¿ese quién es? El Dragon Ball. No me quieren presentar a la secretaria. ¿Cómo te atreves, tipo asqueroso? Qué asco, ¿cómo puedes ver esto? A ver, y yo le puedo tirar, pero con la niña no, solo yo, solo yo le puedo decir cosas. Qué respetuosa, de verdad. Y lo puedo hacer más si quieres. Yo me paré por unas cosas a agarrar unas pinceles ahí para maquillar a la tipa esa y de pronto escuchó ese tipejo asqueroso diciéndome sus vulgaridades. ¿Qué le pasa? ¿No está en la calle? ¿No está tratando con una callejera? ¿Quién se cree? Es un naco asqueroso. ¡Nico! ¿Cómo podrías traer esta cosa aquí? ¿Qué falta de respeto, de veras? No lo culpo, yo también te diría lo mismo. ¡Ay no! ¡Qué horrible! ¡Guácala! ¡Tipo asqueroso! Luego escuché al modelo decir, presentenme a la secretaria. No les voy a mentir. En el momento me dio risa, pero lo he estado analizando. ¡Ay! ¿Qué le pasa al tipo? ¡Qué tipo tan nefasto! O sea, a pesar de que sea contra, pues, Paulitz, de todas maneras, pobrecita. O sea, ¿qué le pasa? Nada más, te encargo mi gorra, no hermano. Me la vayas a escuchar. Te dijeron desde el principio que tenían que quitar las cosas y ponerlas allá. ¡Eye! Le trato bien a tu cliente. Lo estoy tratando bien, pero es que vienen... Después están burriando a las chicas de aquí. Pues, eso no es nada de gente niña. Pues, mi maquillista... El maquillaje me gusta, pero si fuera para una mujer. Y él es muy nefasto. ¡Al cuero de esta parte, bebé! Sí. Ay, a copiarme, como siempre, ¿eh? Ya se te hizo costumbre, ¿no? Atrévete, yo tengo verde. Ay, está pura, tía. Tú no te metas. Ya dije que tú eres haciendo fuerte. Tú no hagas, tú no opinas, tú no... Tú te quedas quieta y te callas, ¿ok? No, 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 quedé muda porque el verde sí me da miedo. Pauli, ¿nos puedes dar un consejo de cómo hacer estos ahumados en los ojos? Ah, bueno, para este ahumado lo que hice fue agarrar una brocha como fluffy y hacerle así como el brochazo y irle difuminando con otra brochita. ¿Nos puedes dar un tip de cómo podemos ocultar muy bien las calvas, por favor? Bueno, pues yo lo que hice fue con springo poner un poquito como en el borde y luego con látex dejar secar y ya se difuminó un poquito. María, ¿puedes darle un consejo a nuestros espectadores de cómo hiciste el contraste con las cejas en la nariz? Ok, primero tuve que cancelar las cejas y ya después agregue colorcito aquí a la forma que quiero y ya el contraste con esto es estas sombritas en difuminado azul. Aquí empecé con clarito, luego aquí oscuro, clarito, oscuro y ahorita va a haber más degradado. Me encanta tu maquillaje, ¿nos puedes explicar cómo es que no ensuciaste el blanco con tanto negro? Yo lo hice limpiando un poco con agua micelar antes de hacer el delineado y después con un liner fue donde puse todo lo negro para no pasarme hacia la parte blanca. ¡Les quedan 30 minutos! ¡Maldita! ¿Qué te pasa, estúpidas? ¡Ya! 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 ¡Pauli, ya! ¿Tienen idea de lo que cuesta quitar lo verde del cabello? No, 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 la verdad es que me asusté. ¿Qué pedo con ustedes? ¡Estaba en el momento! Pues en serio a ti, Peja, yo les dije que me estorbaba que estuviera acá, yo estaba tan a gusto en mi lugar, pero no se escucha, se le ocurre ponerme aquí. Ella me echó primero en el pelo, mira, mira cómo me echó. ¡Y la mano, la mano! Si siguen así, les voy a quitar 15 minutos. Es que... Media hora, media hora, ya. ¡Ay, no! Y de repente yo estaba muy feliz en mi mundo de unicornios y siento en la cabeza y volteo y veo paulips con la cosa así verde en la cabeza, ¡verde! No, 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 o sea, enloquecí totalmente, me enseguecí, la verdad es que dije, pues hermana, tú diste el primer paso y aquí la que pega recibe. Y, ¡órale! Yo también le eché. ¡Ay, me echó, me echó blanco, me echó blanco! ¡No, no tengo nada! No, 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 y luego yo iba a vivir la mano verde, ya no sé si era la mujer de Hulk o qué estaba pasando, luego no sé la verdad si yo le eché o no, me segué, o sea, me segué. Fue un accidente, yo le estaba pintando el cabello a mi modelo y pues de repente, quién sabe qué pasó con el spray, como que se direccionó y le cayó, ¡ups! Y la verdad es que, a ver, de repente se metió Miku, nos regañó y pues ya ahí paró todo, porque si no yo no sé en qué hubiera acabado esto, seguramente hubieran morado pelos falsos por todas partes, morados, obvio. Y listo, es terminado. Ya acabaste, maldita desgraciada. Pues ya sabes que yo siempre acabo todo, rápido. Pero mal hecho. Súper bien hecho, ¿quién estás viendo esta obra de arte? Pues tu modelo es guapa, pero el maquillaje veo. Mi maquillaje me quedó increíble y la modelo no tiene nada que ver. Obviamente, como ya es costumbre, yo fui la primera en terminar y me encanta ser la primera. Ya terminé. A ver a qué horas terminan porque ya me aburrí de estar esperándolos. Sí me gustó, está muy padre, me gustan los tonos de morado y el ahumado que hizo arriba con los colores, está súper lindo. Y pues está muy locochón el cabello. Maquillaje perfecto, 10 de 10, me encantó. Pues el resultado final me gustó, aunque no tenía mucha esperanza. 5, 4, 3, 2, 1, abajo brocha, se acabó el tiempo. Estoy entre dos maquillajes que me encantaron. El de Monse, obviamente, pero el de Nicole, ¡guau! Lo ves y me quedo impresionada. Paulis, ¿cuál fue tu inspiración? Mi inspiración fue Beauty Juice. Me encantó tu maquillaje, está hermosa, me encantó que le pintaste el cabello de verde. Algunos detallitos de técnica, pero nada que no puedas mejorar. Estoy impresionada, muchísimas felicidades. Mi maquillaje favorito fue el de Paulis. Su Beauty Juice versión mujer, creo que estuvo demasiado cool. Este maquillaje ha sido el que más me ha gustado. Has avanzado muchísimo, has practicado y se nota. Y estoy infinitamente agradecida por eso. Ay, muchas gracias, mi hijita. El maquillaje que más me gustó, y esto nadie lo ve venir, fue el de Paulis. Ay, no, no, no sé qué acabo de decir. Siento que se me quema la lengua, siento que voy a vomitar. Pero es la verdad. Ay, la crítica que me hizo Miku, la amé. Obviamente hay una mejoría en mí, porque pues ella dijo que se ve que practico todos los días, y la verdad es que no practico nada. Deberían de votar por mí, porque aparte de ser auténtica, tengo un talento natural. Pues la verdad me gustó mucho Beauty Juice. Me gusta mucho la sombra de los ojos morales. ¿Cuál fue tu inspiración? Mi inspiración fue pues la película de Willy Wonka. Este, me trae unos recuerdos muy bonitos en la nueva película, y pues en eso me quise inspirar. Me gusta tu maquillaje, pero siento que no es tan complejo como los maquillajes que nos has presentado anteriormente. O sea, venías hasta acá y de repente siento que te fuiste para abajo, ¿sabes? En mi opinión, estuvo muy sencillo. Sí. Tiene mucha razón. La verdad es que yo creo que tengo demasiado potencial, pero pues digo, al final yo pensaba que estaba en mi imaginación otra idea, pero pues lo plasmé. Quiero que voten por mí, porque yo sé que no todos los episodios pues estoy bastante bajo, puedo tener más potencial, y pues no tengo mucha experiencia, así que voy a ganar. Los maquillajes que menos me gustaron fueron de Angel y de María. La piel de María siento que esta vez se veía súper opaca, nada que ver con el cadáver de la novia, que es como muy vibrante, y el de Angel se me hizo súper básico. Nicole, ¿cuál fue tu inspiración? Mi inspiración fue Puggy Puggy de El Extraño Mundial. Me encantó tu maquillaje, es uno de mis favoritos para ganar, está padrísimo, me encantó como le influiste el cabello. Me hubiera gustado que consiguieras algún tipo de textura de la ropita para que se la pusieras un poco aquí y aumentar el valor de ese maquillaje. A veces siento que te me quedas corta, no sé, pero es mi idea de como, ¡ah, ya sí! Y tú sabes que puedes hacer más, un poquito más y serías la estrella. Gracias. El maquillaje que más me gustó fue el de Nicole, me encantó. Y ese peinado, nena, ¡wow! Te rifaste. Creo que la crítica que me hizo Miku fue muy acertada, sí creo que tengo que arriesgarme un poquito más. La verdad es que a veces me da miedo traer como estas cosas diferentes, o sea, agarrar como diferentes cosas de la mesa. Tal vez debería arriesgarme un poco más, pero al final de cuentas siento que es una competencia de maquillaje y si lo puedo hacer con maquillaje, prefiero hacerlo con maquillaje que pegar cositas. Deberían de votar por mí porque Oogie Boogie es increíble, porque soy bonita, porque mi modelo era mi novio y pues nada, la verdad es que me quedo poca madre. Yo me daría el triunfo a mí. El maquillaje que menos me gustó, la verdad, es que fue el mío. O sea, yo súper sentí que no di la talla. Mari, cuéntanos tu inspiración. Me inspiré en el personaje de Emily del Cadáver de la Novia. Bueno, siento que es un maquillaje sencillo, que lo hiciste hacer ver difícil y realmente es muy fácil. Yo lo entiendo porque hoy te sentías mal de salud, pero ese pegado de pestañas ya no te puede pasar. Las dos pestañas de arriba estaban pegadas fatal y aparte de pegamento callas, que se pega buenísimo la pestaña, pero me imagino que estabas adolorida y no podías pegarla bien porque esas cosas a ti no te pasan. ¿Tu maquillaje no me gustó? El maquillaje que menos me gustó fue el de María, bebé. ¿Qué pasó contigo? ¿Todavía que llegas tarde? O sea, ¿maquillaje? Vemos. Opino que la crítica de Miku fue muy certera. O sea, totalmente de acuerdo y versus la semana pasada creo que bajó un poco. Deberían de votar por mí porque he tenido mucha mejoría, pero hoy no. Con este problema de chicas, la verdad no. Lex, cuéntanos tu inspiración. Mi inspiración fue del extraño mundo de Jack, fue la novia de Jack que se llama Sally y lo quería hacer un poquito más, como la película más caricaturesco y la verdad sí me gustó mucho. Mi maquillaje favorito en esta ocasión obviamente es el mío, me quedó espectacular. Has mejorado enormemente la base, te quedó muy bien, me encantaron las cicatrices que le hiciste, los ojitos. Me fascinó, estoy muy contenta. Claro que puedes ir subiendo de nivel, claro que puedes llegar a un maquillaje más impactante, pero yo sé que es un proceso y tu proceso va increíblemente bien. Felicidades. Muchas gracias. Mi maquillaje menos favorito, la verdad es que, pues yo creo que fue el de María y el del ex. Siento que era básicamente lo mismo. Creo que esta vez la crítica de Miku fue fenomenal porque siempre, siempre, siempre me hace caca y esta vez la verdad me sentí querido, querido por ella. Deberían votar por mí porque como ya vieron hago unos muy buenos maquillajes y mi evolución ha sido como constante. Entonces, les prometo mejorar cada vez más. El mío me gustó mucho. Vamos. Me encantó que hicieras un gusano. O sea, es súper diferente. Cuéntanos la inspiración, ¿por qué? Pues porque justamente pensé que todos mis compañeros iban a ser el típico, pues, personaje de Tim Burton. Y dije, pues un gusanito. Creo que nunca le prestan atención a las cosas pequeñas de las películas y pues por eso lo hice. Me encantó tu maquillaje. Me gustó muchísimo como le pegaste la calva. Solo tengo un detallito. Los dientes se quedaron cortitos. Me hubiera gustado que los hicieras un poquito más largos. Quizás agarrando el labio de abajo. Sí lo hice, pero no me gustó como se veía. Porque los sentí bien metidos. Sí. De hecho, sí se los saqué al principio, pero después dije, no sé, como que no me agrada y por eso los borré. Pero tal vez si los hubiera dejado. Sí, eso hubiera visto increíble. Era lo que le faltaba. Bueno. No lo pienso. Felicidades. Me encantó tu maquillaje. Gracias. Pues como siempre, me hubiera gustado que fuera marruda, pero como soy la mejor. Gracias, Nico. Me encanta siempre que opine sobre mi trabajo. Deberían de votar por mí porque obviamente mi maquillaje está muy cabrón, muy realista y pues sí se parece al gusanito. Sí o no. Sí o no. Y pues no fue el típico de todos mis compañeros, obvio. Pues el de Angel me gustó mucho. Es sencillo, pero se ve bonito. Pero creo que sí, el de Monce se la lleva. Me gustó mucho el de Monce. Está muy detallado y la verdad está muy padre. El gusanito del cadáver de la novia. Conejitas, eso ha sido todo por el video de hoy en Muaín, que espero que te haya encantado. Si quieres ver nuevos retos, por favor escríbenos en los comentarios. Sigue a todos los participantes. Te voy a dejar sus redes sociales en la caja de descripción del video. Suscríbete y nos vemos para el siguiente capítulo. Bye. ¿Ya estás grabando? ¿Ya? Sí. Producción me quiso cooperar conmigo ni comprarle mis alimentos. Me estoy muriendo de hambre. Me parece una falta de respeto que aquí no tengan mis bolsinas, la verdad. Pero todos quieren que yo pase. Bye.